El Salar del Huasco, santuario de la naturaleza ubicado en el altiplano de Pica a 3.780 metros sobre el nivel del mar, lugar de aves y flora autóctona, es uno de los parques nacionales que el gobierno anterior de la presidenta Bachelet dejó establecidos en febrero del 2010. Clasificación que fue recientemente derogada por un dictamen de la Contraloría basado en la falta de consulta a los pueblos originarios del sector. Pero eso no significa que nuestro ministerio pierda y el compromiso que tiene respecto de tanto de la diversidad como dije y de los derechos de los pueblos originarios. Por lo tanto lo que se va a hacer aquí es avanzar teniendo el cuidado pertinente de la consulta, de hacer una consulta indígena que permita cierta finalmente llegar nuevamente a la declaración del parque nacional. Dicho Salar es uno de los lugares más visitados por los turistas de intereses especiales que llegan a la región, buscando aves y flora características del lugar. Es muy grave, o sea, tenemos una reserva que realmente hay que cuidarla, que corre grandes peligros por el tema de la extracción de agua, por las aves que si no hay agua no van a desovar, no van a estar haciendo sus huevos, entonces hay que cuidar ese patrimonio, es algo que la gente viene a buscar, sobre todo el europeo, viene a ver los flamencos en el huasco. La situación afecta a un área de más de 110.000 hectáreas y la Contraloría tomó razón de la invalidación del decreto el 13 de abril de este año. Lo que hay que hacer aquí es poder generar una sinergia entre el respeto por la naturaleza y la diversidad y el respeto por los derechos de los pueblos originarios. Es decir, en la medida que nosotros, lo que vamos a hacer nosotros como ministerio es promover que en conjunto, en el respeto de estas dos prioridades, pueda salir ojalá la mejor solución posible para el Salar del Huasco. Intentamos obtener la versión de CONADI, pero no había nadie en la oficina autorizado para opinar al respecto. En CONAF, encargados de la administración de los parques en nuestro país, tampoco había nadie para darnos su punto de vista. Sin embargo, a través de su periodista, supimos que ellos aún no tienen posición al respecto, hasta que nos salga publicado en el diario oficial.